y santa paz en el Señor. En la celebración gozosa del segundo domingo del tiempo de Adviento, damos gracias al Dios de la paz y de la misericordia, sabiendo que cada vez que nos reunimos a celebrar la Eucaristía, preparamos el camino como anunció San Juan Bautista para recibir a Cristo el Señor. Hoy, además, nuestro hermano Fray Felipe Serrano Quintana OFM, ordenado sacerdote el día de ayer, presidirá su primera Eucaristía. Que sea la oportunidad de dar gracias a Dios por la vocación de nuestro hermano, quien acaba de entregar su vida al servicio de Dios, siguiendo las huellas de San Francisco de Asís. Acompañemos con nuestras oraciones a este hermano nuestro y participemos con fe de la celebración. ¡Gracias! 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 Licenciado, ingeniero, un mandamás Hay que llegar a la cima, hay que triunfar Y mientras crecía, conocí un obrero espectacular Y aunque reina con poder y majestad Me ha enviado con mi vida a proclamar Y me dejó un regalo interno Que le ha dado vida al mundo crece un madero Y aunque el mundo dijo que crecía mi tiempo Él me dijo tú serás carpintero y nada más Salvo mis heridas con ternura Me ha enseñado cómo trabajar Aprende a su lado que no vives Si no tienes nada para dar Y aunque reina con poder y majestad Me ha enviado con mi vida a proclamar Y tengo un regalo interno Que le ha dado vida al mundo crece un madero Y aunque el mundo dijo que crecía mi tiempo Él me dijo tú serás carpintero y nada más De un rey carpintero y nada más Que le ha dado vida al mundo crece un madero Y aunque el mundo dijo que crecía mi tiempo Él me dijo tú serás carpintero y nada más Amén. 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 Mamá, recibe este purificador con el que he secado de mis manos el Santo Cristo y por el que el Señor Jesucristo me ha compartido su sacerdocio. Algún día, cuando mueras, yo mismo lo pondré entre tus manos y tu pecho Para que siguiendo una antigua tradición de la iglesia Al llegar a la presencia del Señor, Él te pregunte ¿Qué me has dado? Y tú, mostrando este signo de mi sacerdocio, le respondas confiado Señor, le he dado a mi hijo, que es tu sacerdote Y Él te responderá Pasa al banquete de tu Señor y goza de la vida eterna Papá, recibe la estola Con la que he escuchado mi primera confesión Ella lleva el beso de la misericordia de Dios y la paz de los penitentes reconciliados Algún día, cuando mueras, yo mismo la pondré entre tus manos y tu pecho Para que siguiendo una antigua tradición de la iglesia Al llegar a la presencia del Señor, Él te pregunte ¿Qué me has dado? Y tú, mostrando este signo de mi sacerdocio, le respondas confiado Señor, te he dado a mi hijo, que es tu sacerdote Y Él te responderá Pasa al banquete de tu Señor y goza de la vida eterna Pasa al banquete de tu Señor y goza de la vida eterna Pasa al banquete de tu Señor y goza de la vida eterna Porque la vida hay que lograr Ser muy importante, licenciado, un ingeniero Un mandamás, hay que llegar a la cima, hay que triunfar. Y mientras decía, conocía un obrero espectacular. Y aunque leida con poder y majestad, me ha enviado con mi vida a proclamar. Que tengo un rey carpintero, que le ha dado vida al mundo de su madero. Y aunque el mundo dijo que me vea mi tiempo, él me dijo tú serás carpintero y más. Salvo mis heridas, con ternura me ha enseñado cómo trabajar. Aprende a su lado, que no vives y no tienes nada para dar. Y aunque leida con poder y majestad, me ha enviado con mi vida a proclamar. Que tengo un rey carpintero, que le ha dado vida al mundo de su madero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con ustedes. Amén. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así, obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muestranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que, aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, a continuación, escucharemos la Palabra de Dios, en la que encontramos el mensaje de salvación dado a los hombres. Que sea el Espíritu Santo, quien nos haga comprender cuanto vamos a escuchar y poderlo llevar así a la práctica. Acojamos con devoción esta Palabra. Lectura del libro de Barú. Jerusalén, despojate del vestido de luto y aflicción que llevas, y vístete de las galas perpetuas, de la gloria que Dios te concede. Envuélvete ahora en el mando de la justicia de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu resplendor a cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre. Pase en la justicia y gloria en la piedad. En pie en Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos. El Santo los reúne de oriente a occidente, y llegan gozosos invocando a su Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas las pulinas encumbradas. Ha mandado rellenar a los barrancos, hasta hacer que el suelo se nivele, para que Israel camine seguro, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos que den sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con justicia y su misericordia. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del negue. Los que sembraban con lágrimas los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los filipenses ¡Hermanos! Siempre que rezo por ustedes lo hago con gran alegría porque han sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza que el que ha inaugurado entre ustedes esta buena obra la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Esto que siento por ustedes está plenamente justificado. Los llevo en el corazón porque tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio todos comparten mi gracia. Testigo me es Dios del amor entrañable con el que los quiero en Cristo Jesús. Y esta es mi oración que su amor siga creciendo más y más en penetración y sensibilidad para apreciar los valores. Así llegarán al día de Cristo limpios e irreprochables cargados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya a mi Dios y Salvador Aleluya a mi Dios y Salvador Aleluya a mi Señor Hoy le canta mi corazón Aleluya a mi Creador Aleluya a mi Dios y Salvador 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 En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconite y Lisanio tetrarca de Avilene Bajo el sumo sacerdote de Anás y Caifás Vino la palabra de Dios sobre Juan Hijo de Zacarías Y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados Como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías Voz del que grita en el desierto Preparen el camino del Señor Hallan en sus senderos Los valles serán rellenados Los montes y colinas serán rebajados Lo torcido será enderezado Lo escabroso será camino llano Y toda carne verá la salvación de Dios Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Jesucristo Tú eres nuestro Señor y Salvador Te reconocemos una y otra vez Mi Dios como Rey Soberano y Salvador de todos Nuestra boca proclama ahora lo bueno Lo misericordioso Lo papá que eres con nosotros Creemos que vuelves en cada Eucaristía En cada necesitado Y que volverás el gran día Esa es nuestra esperanza Gracias por tanto mi Señor Este es un día santo mis hermanos Para nosotros que a veces colocamos Obstáculos a Dios que le ignoramos Lo rechazamos incluso después de habernos encontrado con Él Hoy podemos experimentar con más cercanía a su gracia A través de nuestro Padre Fray Felipe Por pura misericordia Dios ha abierto otra puerta en este mundo Para que podamos gozar Para que podamos gozar más de cerca de su gracia De su gratuita acción benevolente con nosotros Dios ha abierto una puerta para siempre en nuestro mundo Y esta puerta tiene nombre y apellido Una puerta hecha por el mismo Dios Definitivamente Dios es fiel Y no cesa de acercarse De atraernos Y de llamarnos Querido Padre Felipe Eres la puerta Que ha abierto Dios para que mucha gente Pueda ver su reino Para que muchos podamos recibir su gracia A través de los sacramentos Para que descarriados y justos Puedan escuchar la voz de Cristo Y para que el mundo pueda experimentar el amor de Dios Eres un canal de gracia Una entrada que nuestro Señor ha dispuesto Para que muchos conozcan Amen Y glorifiquen a nuestro Dios Este gozo que sé que sientes ahora Cosa que compartimos todos los que te queremos Tu papá José Tu mamá Carolina Dani Su hermana Todos sus familiares También nosotros Sus amigos Sus hermanos De comunidad Es inefable Eso que no atinabas A explicar ayer Cuando veníamos Es la gracia que ahora No te falta Ni te sobra Es algo que no podemos Narrar exactamente Es algo que nos supera Que nuestra pobre mente Y lengua No alcanza a colocar en palabras Es una experiencia que solo Podemos dejar que se dé en nosotros Que bueno es Dios Que se ha acordado de nosotros Y nos ha visto Que te ha visto Y ha hecho maravillas En tu vida Estamos alegres Esa es la alegría propia De quien ha recibido Algo maravilloso Pero también es la alegría De quien espera Lo que sucederá Nosotros esperamos Nosotros esperamos En nuestro Señor Eso nos sostiene En este camino No perdamos Nunca las esperanzas Nuestro Dios No tarda Pronto Pronto Vendrá Y cumplirá Todo Lo que ha prometido Hoy cuando continuamos Nuestra preparación Para su venida Escuchamos Estas lecturas Que nos confirma Que son alegres Los que esperan Como escuchamos De Baruc Dios Ha guiado A su pueblo Con alegría Y nuestro llamado Es a dejarnos Guiar por Dios A no temer Y aunque caminemos Por cañadas Oscuras Nada Debemos tener Porque Él va con nosotros Su mano Y su callado Nos guían Nuestro Señor Ha dispuesto Todo Para que lo Conozcamos Nos acerquemos Y sin temor Lo amemos Hoy le digo Al Padre Fray Felipe Y a todos Mis hermanos Aquí presentes El Señor El Señor No defrauda Y cuánto bien Nos hace Escuchar Las palabras Del salmista Espera en el Señor Ten ánimo Espera en el Señor Y a veces No tenemos La fuerza Necesaria Para seguirlo Y en el camino Dejamos De verlo Y nos perdemos Y nos escondemos De Dios Pero su llamado Es irrevocable Permítanme Esta expresión De muchos De los jóvenes No hay Desllamada Él no se arrepiente De habernos llamado Y al contrario Cuando desfallece Cuando desfallecemos Nos dice Fortalezca Su corazón Sean valientes Todos Los que esperan En el Señor Tengan ánimo No retiren Su vista De Dios Y hermanos No esperan No saben Esperar Quienes No saben Que esperar Y nosotros Esperamos A Jesucristo Que vendrá En su gloria Y esta es Nuestra esperanza Y alegría Hoy la misma Liturgia Nos muestra Un gran ejemplo De alegría Pero sobre todo De llamado Juan el Bautista Se enseña Que Juan Es alegre Porque espera Dice el texto Vino La palabra De Dios A Juan El Bautista El hijo De Zacarías En el desierto Y Lucas Acababa Acababa de hablar Del hombre Más poderoso Del mundo Y de otras Seis figuras Políticas Y religiosas Del momento De Tiberio De Poncio Pilato Gobernador De Judea De Herodes Felipe Pisanias De Trarcas De las diferentes Regiones del Reino De Anás El ex Sumo Sacerdote Y de Caifás Sumo Sacerdote En Función Pero miren Lo curioso De este texto La palabra Del Señor Vino sobre Juan Hijo de Zacarías De Aquel Que el Ángel Dijo Que sería Grande Delante De Dios Y tal vez No delante De los hombres La palabra De Dios No llegó A Tiberio El gran Emperador Ni al sumo Sacerdote Como debía Haber sido Al único Sacerdote Privilegiado Que podía Entrar Al Santo De los Santos Llegó A Juan Un hombre Que la única Distinción Que tenía Era que Dios Había dirigido Su palabra A Él Y no llegó En el templo Llegó En el desierto Este texto Nos recuerda Que Dios Es el Dios Además De lo imposible Como nos enseñaron Ayer en la ordenación Es el Dios De lo improbable Él escoge A gente Improbable Él no llama A los que son Dignos Sino a los Que Él Quiere Nos recuerda San Marcos En su capítulo Dos Como dice San Pablo Tendré misericordia De quien quiera Y me apiadaré De quien me plazca No es pues Cosa del que quiere O del que se afana Sino de Dios Que es misericordioso Este es el misterio De nuestra vocación De este don Que nos supera Infinitamente Y ante la grandeza De este don Nos sentimos Indignos Nosotros no somos Quienes elegimos A Dios Él Nos eligió Él nos ha llamado Como una vocación Santa Y no por nuestras obras Como dice Timoteo Sino por Su propia Determinación Y por su gracia Este don No lo podemos Colocar en palabras Quien lo experimenta Lo experimenta Quien lo ha recibido Lo ha recibido Solo tenemos Palabras Y vida Para dar gracias Porque como A Juan Te ha escogido El Señor Felipe Ha dirigido Su palabra A ti Te ha mirado Con misericordia Y te ha amado Solo porque quiso Cuanto bien Hará Dios A través de ti Cuantos hermanos Podrán experimentar La gracia de Dios A través de los Sacramentos Que administrarás Cuantos Podrán sentir El abrazo Amoroso De Dios A través de ti Cuantos Sentirán Que Dios Ahí Ha oído Sus súplicas Por tu pastoreo Eres La respuesta De Dios A muchas Necesidades De mucha gente Incluso Que no te conoce Todavía Y por otra parte El don del sacerdocio Es la respuesta Que Dios Te ha dado Para que seas Feliz En este mundo En el sacerdocio No podemos Olvidar que Nuestra espiritualidad Está en función De nuestro ministerio Nosotros sacerdotes Somos En tanto Servimos Somos En tanto Cristo En nosotros Recordemos Este gesto De postrarse Que vimos ayer Hacer a nuestro hermano Y a los otros Hermanos nuestros Que fueron ordenados Es el gesto De quien se dispone A recibir La sagrada ordenación Nos postramos Completamente Apoyamos La frente Sobre el suelo Manifestando Nuestra completa Disponibilidad Para asumir El ministerio Que se nos Es confiado San Juan Pablo Segundo En la basílica De San Pedro Ya Para iniciar El concilio Escribió Esta poesía Eres tú Pedro Quieres ser Aquí El suelo Sobre el que Caminan los otros Para llegar Donde guías Sus pasos Quieres ser Aquel Que sostiene Los pasos Como la roca Sostiene El caminar Ruidoso De un rebaño Roca Es también El suelo De un templo Gigantesco Y el pasto Es la cruz El Papa El Papa Escribe esta poesía Pensando en Pedro Pero también En el sacerdocio En acoger La propia vida Como Pedro Haciéndose Apóstol Suelo Para los demás Y ese es el sentido Y ese es el sentido Más profundo De la espiritualidad Sacerdotal Aceptar la cruz De Cristo En la vida Y ser apóstol Suelo Para los demás Para que caminen Para llegar A Jesús Felipe Eres la roca Que sostendrá El caminar De tu rebaño Pero también Eres rebaño Que necesitas Caminar Constantemente Hacia el pasto De la cruz Y de quien Está en ella Hermano mío Dios te ha llamado Porque ha querido Y tú Generosamente Le respondiste Los que te conocemos Sabemos Que dejaste Muchos proyectos Y una vida De éxitos Que renunciaste A muchas cosas Por este amor A Él Y ayer No terminaste Un ciclo Continúas Tu camino Solo que Con un Empujoncito Más gracioso De Dios Con una Consagración Completa Y perpetua A Él Te recuerdo Que la espiritualidad De sacerdote Está en función De su ministerio Que como dice Gregorio Nacianceno Conviene Empezar Por purificarse Antes De purificar A los demás Haber sido Instruido Para poder Instruir Llegar A ser luz Para poder Alumbrar Acercarse A Dios Para acercar A Él A los demás Ser santificado Para santificar Llevar De la mano Y aconsejar Con inteligencia Recuerda Que la humildad Conlleva También El no Embanecerse Por las cosas Bien hechas Actuamos En nombre De Cristo Somos Su Alter Ego Cuando un sacerdote Apaciente Rebaño Es Cristo Quien lo apacienta En el sacerdote Se oye La voz De Cristo Y a través Del sacerdote Se manifiesta Su amor No te olvides De los enfermos De los pobres De los habitantes De calle De los abuelitos Abandonados De los jóvenes En busca De sentido De los papás Desesperados De los indiferentes En ellos Está Cristo Y a ellos Nos debemos En la medida En que le sirvamos Estará nuestra alegría Ora Sacrificate Y sirve La gente Será bálsamo En la soledad Y en el cansancio Para ti Su cariño Será fortaleza En momentos de duda Su oración Te sostendrá De formas Como no lo esperas Ha empezado Un gran camino Y esta historia De salvación Continúa Oro por ti Y agradezco A Dios El regalo Que nos hizo A nosotros Con tu vida Gracias mi Señor Y agradezco Y agradezco Y agradezco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Jesús, hijo de Dios vivo, escúchanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te amo. No importa lo que digas. Siempre te amo. Y siempre te amaré. Te amo. No importa lo que digas. Te amo. No importa lo que digas. No importa donde vayas. Te amo. Te amo. Te amo. No importa lo que digas. Pues siempre te amo. Y siempre te amaré. Te amo. Oren, hermanos. Te amo yo. Te amo yo. Amen, Señor. te conmuevan Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas. Estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Orlando y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Rey Felipe Serrano, de sus padres, José Serrano, Carolina, Quintana y de todos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisóvano, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos hacia el cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, Dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial, de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna, y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos, humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría al ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu nombre, hágase tu voluntad, en la unidad del Espíritu Santo, y Dios Padre. Amén. 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 Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes En este ambiente de acción de gracias, con una mirada deseemos la paz a la hermana Amén Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya pasará para sonar Que quitas el pecado del mundo 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 Enseñanos Francisco, el misterio que encontraste en el altar La fuente de la vida, el camino a la verdad Muéstranos Francisco, el pan de vida eterna, el manjar Él es la nueva alianza, el Cordero Celestial Diariamente Él mismo, desciende a nosotros En manos del Sacerdote Diariamente Él mismo, desciende a nosotros En manos del Sacerdote Pan y vino se transforman en tu cuerpo y sangre Te has quedado con nosotros según tu promesa En la Eucaristía Pan y vino se transforman en tu cuerpo y sangre Te has quedado con nosotros según tu promesa De la Eucaristía La Eucaristía Enseñanos Francisco, el misterio que encontraste en el altar La fuente de la vida, el camino a la verdad Muéstranos Francisco, el pan de vida eterna, el manjar Él es la nueva alianza, el Cordero Celestial Diariamente Él mismo, desciende a nosotros En manos del Sacerdote Claramente Él mismo, desciende a nosotros En manos del Sacerdote Pan y vino se transforman en tu cuerpo y sangre Te has quedado con nosotros según tu promesa En la Eucaristía 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 La fuente de la vida, el camino a la verdad Muestranos Francisco, el pan de vida eterna, el manjar Él es la nueva alianza, el Cordero Celestial Diariamente Él mismo, desciende a nosotros En manos del Sacerdote Claramente Él mismo, desciende a nosotros En manos del Sacerdote Pan y vino se transforman en tu cuerpo y sangre Te has quedado con nosotros según tu promesa Te has quedado con nosotros según tu promesa En la Eucaristía Pan y vino se transforman en tu cuerpo y sangre Te has quedado con nosotros según tu promesa En la Eucaristía 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 Hagas en mí, hagas en mí, según lo que quieras de mí. Hagas en mí, hagas en mí, hagas en mí según tú quieras. Hagas en mí a tu manera, hagas en mí como tú quieras. Hagas en mí lo que tú quieras, hagas en mí. Hagas en mí, hagas en mí según lo que tú más quieras. Cueste lo que cueste, hagas en mí. Hagas en mí según tú quieras, hagas en mí a tu manera. Hagas en mí como tú quieras, hagas en mí lo que tú quieras. Hagas en mí, hagas en mí. Hagas en mí, hagas en mí. Hagas en mí según tú quieras. Hagas en mí, hagas en mí. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación de este sacramento, nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Los invito a tomar asiento un breve momento. Han habido muchos momentos en mi vida en los que me he sentido absolutamente superado. Por hacer referencia solo a los extremos, ha habido momentos maravillosos en los que decir que estaba alegre no era suficiente para describirlos. Había algo más. Y otros muy difíciles que ponían delante de mí un dolor demasiado profundo que me hacía querer huir de la realidad. Usualmente, me sentía incómodo con esta situación, al ver que mi deseo de entenderlo todo se hallaba limitado. Hacía diez años, vivía uno de esos momentos. No entendía muy bien por qué, pero estaba dejando de lado los proyectos soñados de mi infancia para unirme a una comunidad religiosa. Solo sostenido en la certeza, solo sostenido en la certeza, muy incómoda para ese momento, de que Dios me llamaba a ser sacerdote. No entendía muy bien qué pasaba, pero decidí confiar. Aún así, esta búsqueda de entenderlo todo no se detenía. Y podía intentar entender que Dios me había hecho muchos llamados. La mayoría de ellos, a través de ustedes, aquí presentes, pudo haber el gran regalo que me había hecho en mi familia. Con unos padres que solo saben amar. Y con su vida, me han hecho muy fácil entender que Dios es padre y también es madre. Me dio en Dani y en Nati, hermanas que me traen a la realidad, mostrándome la importancia del amor verdadero, de la entrega, de la lucha y del sacrificio. Y en todos ustedes, familia mía, Serrano, Andrade Tello, Quintana, Ortiz, Sánchez, Duarte. Trataba entonces, de entender lo inentendible, desde la mirada de quien calcula, como la del hijo mayor, en la parábola del padre misericordioso. Imagen que está en el recordatorio que les han entregado. Buscaba explicaciones y descubría que quizá lo merecía. Que había sido un buen hijo, un buen estudiante, un buen amigo, que me había comportado buscando hacer el bien. Y por eso, ahora era merecedor de ese llamado que me sobrepasaba. Sin embargo, al empezar mi camino en la comunidad franciscana, me encontré con el inmenso regalo de la fraternidad, con el don de los hermanos. Un regalo del que nunca seré digno, pero que necesitaré siempre. Gracias a muchos de ustedes, hermanos míos, aquí presentes, y de otros que no pudieron venir, pude reconocerme necesitado. Pude ver mi miseria y dejar de calcular como el hijo mayor, para poder abandonarme en las manos misericordiosas del padre. Aprendí a ser hermano, muchas veces sufriendo, reconociendo que no merezco nada, que todo lo tengo solo por gracia. Que no tengo que ganarme el amor, ni pretender que otros ganen mi amor, solo debo estar disponible para donarme. Descubrí entonces, con toda claridad, que Dios no me llamó a ser fraile franciscano y sacerdote, por mis virtudes y cualidades. Me llamó, por el contrario, para mostrarme verdaderamente su amor. Y así, dejándome amar, me encontré haciendo las veces del padre, consolando a muchas personas y guiando sus caminos. Me encontré con los kiwis, que confían en mí más de lo que yo creo en mí mismo, y a quienes amo profundamente. Este no ha sido, ni pretendo que sea un camino lineal. Muchas veces, he vuelto a ubicarme en la posición del hermano mayor, y también he vuelto a huir como el hijo menor. Y sin saber cómo, el Señor también ha seguido haciendo obras buenas a través de mí. No sé qué deparará el futuro. Solo sé, que así como no fui llamado por mis méritos, no fui llamado por ser bueno. Estoy plenamente seguro, que la perseverancia será un don, por el que tendré que luchar, pero que al final será solo gracia. Ayer, con mucha sabiduría, el padre Nahum decía que decir gracias es poco, y tiene razón. Pero debo dar gracias a todos ustedes por estar aquí, por hacer parte de mi vida, de mi camino, de mi proceso. Después, el Señor les sabrá retribuir tanta bondad. Me encomiendo a sus oraciones. Cuenten siempre con las mías. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Aplausos. 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 y cuyo retorno glorioso esperáis en la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de sus bendiciones. Dios los mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en el amor. Y así, los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Apropiándonos del compromiso de conversión, aprovechando este tiempo de Adviento, pueden ir en paz. Gracias. Quiero caminar contigo, María. María, tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Quiero caminar contigo, María. Dios mío, Dios mío. No solo un momento, todos los días, necesito de tu amor de madre, tu interceso ante el Señor. Y en mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Padre María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo María, Madre de tu olor y de la alegría, Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Y en mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Padre María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial, princesa, mírame con compasión, hoy te doy mi alma, vida y corazón. Y en mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Padre María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Y en mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Padre María, hoy yo te ofrezco toda mi vida.